Un habitante del municipio de La Paz denuncia deficiente atención en servicios de salud del hospital Marino Zuleta. Nos encontramos desde el municipio de La Paz en las instalaciones del hospital Marino Zuleta Ramírez en la parte del laboratorio. Aquí vemos a la gente haciendo su turno como normal, vemos cómo está la gente aquí, cantidades de usuarios para que le presten su servicio. Pero aquí lo más insólito es que desde la administración pasada traen una sola persona que manipula las muestras de material fetal, de orina. Y esa misma persona es la que digita y es la que hace todo. ¿Cómo es posible que el municipio no tenga para contratar a los empleados? Y esto no hace mejoría. Ya. Aquí notamos que la señora hace todas las funciones. ¿En el 14? Sí, el 14. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.